Hola, somos Chema y Mariano del Silencio de los Ores. Y en primer lugar queríamos agradecer a Aragón Musical que haya contado con nosotros para este conciertazo con The Bronson y con Niños del Brasil en su concierto de despedida. Después de muchos kilómetros, este va a ser nuestro concierto más especial, cerrando las fiestas y la mismísima Plaza del Pilar, por eso no lo podéis perder. Hoy pondremos la chispa adecuada, las fiestas, Ril Pilar. ¡Hasta la!